Así es, Loli, bien lo dices, todo comenzó en esta zona del centro histórico donde, por cierto, la vialidad está cerrada con una valla de metal al principio de la misma calle y es entonces cuando la camioneta con un conductor, según nos han dicho, aparentemente en estado etílico, pues simplemente decidió abrirla, así es como se trajo consigo arrastrando la valla hasta llegar prácticamente a la altura del número 3. Entonces, en todo este trayecto se llevó señalamientos, se llevó esta luminaria que podemos ver, que es parte también del centro histórico, estas lámparas ya tradicionales con estos dragones y que prácticamente la hizo pedazos. Por si fuera poco, la base la arrastró todavía algunos metros adelante. Lo que vamos a ver en este instante es hasta dónde termina con la imagen de mi compañero Miguel Sánchez la base de fierro colado en este mismo punto que todavía siguió arrastrando hasta llegar justo aquí. Y lo que suponen las mismas autoridades, porque además dejó parte de uno de los faros en este punto, lo que suponen es que continuó su marcha para tomar precisamente la calle 5 de Mayo, y después dar prácticamente vuelta a la manzana y se fue hacia Juan de Palafox, donde nos indican que, por cierto, también se llevó un macetero. Y finalmente terminó donde comenzamos esta mañana con los enlaces hasta la 24 Sur y 25 Oriente. Ha sido detenida ya la unidad, aparentemente el conductor, aunque estarán descartando, porque refería que él solo era acompañante, sin embargo, sí se encontraba bajo los efectos del alcohol, estarán entonces descartando esta situación las mismas autoridades. Pero así es como terminó esta vialidad, la 6 Oriente, al paso de esta unidad con matrícula de Veracruz. ¡Qué bárbaro Héctor! ¿Y hasta dónde fue a dar? Porque mira que sí es un buen tramo, en las esquinas allá por el Parque Ecológico, hasta donde te moviste. ¡Qué barbaridad! Sí, fue un recorrido considerable y pues siguió todavía destruyendo algunas cosas en este avance de la misma unidad, que además pues ya no tenía una clara visibilidad, ya que todo el retrovisor estaba, perdón, el espejo lateral y también pues todo el cristal estaban destruidos, entonces pues su avance también no era muy adecuado, que digamos, y así se llevó también el macetero, así es como continuó todavía su marcha, y también causó daños en el, pues digamos, en el suelo, en esta parte de piedra que también ha sido rayada precisamente por el paso de los restos que han quedado. Ese reporte que tenemos, seguimos en el epicentro de la noticia, buen día. Afortunadamente fue mobiliario urbano y no personas, ¿eh? Ojo, qué lamentable que conduzcan bajo los influjos del alcohol, si es que así se comprueba, pero pues alguien que vaya haciendo tanto daño, imagínense. Gracias Héctor, te vamos siguiendo al próximo punto. Gracias.